Con música de tuna, leyendas y la visita a los altares, es como se realizó el Camino de los Muertos, un desfile organizado por el Ayuntamiento de Jalapa y Radio Televisión de Veracruz. Este recorrió calles del Centro Histórico y busca promover las tradiciones del Día de Muertos. ¡Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando! ¡Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando! ¡Ay, de mi llorona, 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 tu eres mi chula! ¡Ay, de mi llorona, 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 tu eres mi chula! ¡Que cuando las mueve el viento, llorona, pero de olvidarte nunca! ¡Me quitarás de quedarte, llorona, pero de olvidarte nunca! Pequeñines, jóvenes y adultos se dieron cita en el Panteón 5 de Febrero, algunos con el disfraz bien diseñado y otros pintando la cara de última hora, pero todos con el ánimo de preservar las tradiciones mexicanas. ¡Señor Pingo! ¡Ja, ja! Durante este desfile del Camino de los Muertos, se reunieron poco más de 200 personas y finalizó en el Parque Juárez, reportó para El Calor Político TV, María Viveros. El Calor Político TV